Venimos a presentaros hoy la 31ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Castellón se convierte por primera vez en sede de un evento de estas características y está organizado por la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles que se celebrará el próximo 29 de abril en el Auditorio y Palau de Congresos. Los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores son un evento de ámbito nacional que se ha celebrado en diferentes ciudades españolas, la última de ellas en Madrid. En Castellón recogemos el testigo de unos premios que son sobre todo el reconocimiento al talento creativo de nuestros jóvenes diseñadores.